El me ganó de los otros días, él me la va a pagar a mí, pero cuando estábamos allí en el país de acuático, peleándole, me ganó porque es más grande que yo y más fuerte, yo me puse ese ejercicio ahí atrás, a hacer ahí lo que me doja, a tirar trompa, tirar pastas como calastecas, y de todo, sube y de todo, y ahí no hizo nada, estaba acostado allá, y no hizo nada, y me ganó. Cuando él me dio el tingolazo, yo lo miré y le iba con un galletón, yo le iba con un galletón, pero lo que pasa es que él me dio un tingolazo, y me dolió mucho, yo no sé cómo es, pero peleando no va a ser, porque es más grande que yo, y yo no salgo con él, en ganchas no salgo, en basquetbol no salgo, en pelotas no salgo, en nada salgo, ahhh, yo pienso en que yo salgo con él. Oh, ya yo sé en que yo salgo con él, papá, yo voy allí donde mi amigo, para que me ayude, con este plan, tú verás que yo sé en que salgo con él. Menor, a ti que yo te lo buscaba, loco, te voy allá. ¿Tú sabes tirar la pita? Adiós, claro. Tírala, papá, y le hago los platos, ¿tú sabes? Adiós. Dale, papá, y. Tírala, pita de los platos, ahí, dale. Esa, de los platos. El de los platos es... Tírala, tírala, tírala. Ah, pues tú eres que yo necesito para la improvisadera. Tírame la pita y hay que improvisar. Esa no, la otra. Ah, esa, mira. Así, dale, dale. Oye, oye. Oye, mi hermanito, tú eres grande, pero yo soy chiquito. Si tienes un bajo agrajo, yo mojo ciscote. Si la es más grande, mi hermanito, tírame la pita bien. Dale, 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 tírala, tírala, miente bien. Tú tienes un bajo agrajo ciscote y un bajo que mata perro y un migote. Pum, una piedra y otra piedra son iguales porque se llaman piedra. Mierda, tírala, 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 que se vuelve loco. Así, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Dale. Un palo y otro palo son iguales. ¿Por qué son palos? Una mata con otra mata no son iguales porque no son matas. Ya, atenta, vamos. Vamos para allí, loco, ¿sabes? Una de las que yo veo que me rompió ahí otro día peleando. Me dio un picolazo que me llevó a mi mamá. A mi mamá llegué aquí llorando. Vamos para allá ahora, vamos para un compromisado. Vamos de aquí, vamos de aquí. ¿Va usted a la pista bien hoy? Tú no estás muy bien. Manito, y que lo que es que vamos a hacer hoy, coge la vuelta. Hacé esto, tíotito, tengo yo aquí en esta chancla que mandé. De los estados de New Jersey, papá. No, no las mire, que son originales. No. Eso viene de la cro, papá. De allá de las fábricas. También que es pacificado. ¿Pacificado? Ah, pero yo, mira, yo tengo una náin, de las haguayanas, tú sabes. Está loco, mira qué maldito flow, loco. Me siento sexy, me siento comestible. Nos sentimos, vamos, ¿de qué? Vamos a comer. ¡Ey! ¿Qué lo queda, hombre? ¡Pienta, loco! ¿Quién está metido? Ella moñita para Nueva York, loco. ¡Pienta, loco! ¿Qué me traes de allá? ¿No me traes nada? No, loco, lo que tú traes allá es la maleta, loco. Tú sabes cómo traes la maleta. Esa es la costura, ahí está el viajero. No, tú traes un perfumito y una mañita, tú sabes. Pero vamos a quitar 100 dólares ahí, ¿no? No, loco, deje esto para allá, aquí lo que caigo es, tú sabes. Pero aunque sea 100 dólares ahí, ¿por qué está? No, que deje esto para allá en la casa, loco. Yo con un yarrow a los hambre. ¿Uno hay yarrow a los hambre? En la noche, en la noche. Ya, pues eres chupo, loco. No, no, en la noche. En la noche, en la noche yo con esto, usted, en la noche. ¿Este no deja de pasar hambre, dice que no hay yarrow? Sí, porque... Una gente que viene de Estados Unidos, dice que no hay yarrow. ¿Quién no dice que no hay yarrow? No, no hay yarrow o algo así. Pero no, yo con comida. ¿Con comida? ¿Y ellos no lo han comido? Tú no vas a pasar vergüenza a la gente, no tenemos mucho de socorro. ¡Esto, ¿qué? ¡Esto, ¿qué? ¡Esto, ¿qué? ¡Esto, mira! ¡Esto, mira! ¡Esto, mira! ¡Te salvaste porque no pudimos ir, porque el papá nos dejó ofriendo los pescados! ¡Esto, me golpeaste! ¡Esto, me golpeaste! ¡Esto, me golpeaste! ¡Esto, el que era marido de las mujeres y le dio golpe, que lo mandó llorando para casa! ¡Mira! ¡La maldita niña! ¡La maldita niña! ¡La maldita niña! ¡La cara de pinta de pintañón! ¡Esto, yo tengo una idea! ¡La cara la pintó ahí! ¡Ay, ay! ¡Te dieron duro! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Háblame, háblame! ¡Yo tengo una idea para romperlo ahora! ¡Tírame la pinta! ¡Improvisando! ¡Yo lo voy a romper! ¡Yo soy grande y chiquito! ¡Y tengo un bajo a chico-dico! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué tú lo vas a romper! ¡Tírame la pinta! ¡Puede que me voy a calentar! ¡Tírame la pinta! ¡Voy a calentar tuyo! ¡Dalo! ¡Oye, chamaquito! ¡Tú no tienes brillo! ¡No lo vas a romper! ¡Tú no tienes ni sequillo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es mejor, papá! ¡Dalo! ¡A ver, lo que pasa! ¡Yo tengo cigote! ¡Pero tú tienes! ¡Yo tengo un bigote! ¡Tú tienes un bigote! ¡Y luego se llaman! ¡Bizgotes! ¡No pego! ¡No pego! ¡Es verdad! ¡Eso no! ¡Tírame la pinta! ¡Que estoy! ¡No pego a mi gosap! ¡No pego a mi gosap! ¡Es verdad! ¡Tú tienes chicote! ¡Tienes la edad! ¡Pero no tienes bigotes! ¡Ah! ¡Tú no tienes bigotes! ¡Tírame la pinta! ¡Ay! ¡Yo de loco! ¡Mira! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! Oye, lo que pasa! ¡Oye! ¡Oye! y lo que pasa es el azul y tu pelote amarillo el que se ríe le meto un galletón de una vez eso no pegó pero vamos a hacer el coro vamos para allá yo le voy a tirar la pista este chamaquito se va a improvisar pila yo lo vi en la batalla local yo lo vi yo en la televisión y rapeando antes y este crítico improvisado con él te va a romper vamos para allá vamos para allá en la noche yo te dije en la noche a suegro que te hace aquí adiós esto está bueno tú sabes que lo que vamos a hacer no yo no sé porque tú crees que yo estoy aquí y los maraños me llega el agua y toda esta gente vale ay mi madre se rompió la frontera que pasó ahora pero caminen bien y que estas ñecos que es el enano pero manito tú no coge cabeza tú no viste todos los golpes que yo te di ayer tú no entiendes ni a palo no estamos hablando de golpes hoy aquí se va a improvisar eh a improvisar a improvisar manito pero tú te vas a improvisar conmigo tú no viste lo que yo te hice ayer no que eso no estamos hablando de ayer estamos hablando de hoy de valor es de hoy estamos hablando acuerdan la mujer te la controla que nosotros lo subimos acuerdan nos fuimos con el ay yo te vengo a improvisar tú eres tan enano que ni con una lupa te van a alusar oh my god muy duro muy duro no da nosotros 3, 2, 1, tiempo oye que te pasa una lupa me va a alusar pero tú vienes del güey y de hunky mind ohhhhhh Tito Ghostline rompió feo catastrófico oh shit 3, 2, 3, 2, 1, tiempo ok estamos improvisando y tú eres un enano mírate las manos que parecen de gusanos uuuh 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 no platica, platica me estás limpiatito dale a menos 3, 2, 1, tiempo oye que te pasa alumbri el caballo tuyo son de pipi ohhhhhh 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 vamos a dar un chance a ver vamos a ver lo que va a hacer 3, 2, 1, tiempo tú eres un enano y yo es un grandulón mírate los dientes que parecen de zafas ohhhhhh ohhhhhh hagan el coro a mí amigo mire es que sí permiso pongo un empleo si no sí aprende a cantar Mira, estamos echando fuego. Último round. Vamos allá. Tres, dos, uno, tiempo. Oye, ¿qué te pasa? No me hagas el trote. Cinco bigotes. Ese es el mejor. Es el mejor, papá. Vamos a darle la oportunidad. Tres, dos, uno, tiempo. No, no me gustó, no me gustó. Tres, dos, uno, tiempo. Tú no me ganas ni con tu hermana. Mírate los dientes que parecen una... Ya, 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 ya. Usted tiene una deba conmigo. Tres, dos, uno, tiempo. Mírate la cara que parece un dinosaurio. Y la oreja que parece... No, no, eso no pegó. Perdite, no hable más. Perdite, no hable más. ¿Quieres otra oportunidad? ¿Otra oportunidad, sí o no? No, no, no. La última, la última. Tres, dos, uno, tiempo. Me toca a mí. They want to be. Aquí en Artista Party. No, 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 no. Es mejor. Mira, tú me vas a pagar esa a mí. Tú, por qué andas con tu coro. Pero tú me vas a pagar esa a mí. No, no. Eso no se queda así. Te ganó. Te ganó. Este es mejor. Oye, ¿qué se pasa? Mi cabeza explota pero estoy hablando mierda, a la venas que explotan. ¡Uy, mamá! ¡Venga! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga! 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 ¿Ya fue? Está bien que tú ganaste, pero está el cuarto que tú prometiste. ¡Venga! ¡Shh! ¡Para! 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 El menor de la otra vez me ganó otro día. A mí me voy a dar algo para las rimas que tienen. Aunque sean buenas. Que les digan... ¡Uhh! Pero a la mía... ¡Para! ¡Yo que tengo hambre! ¡No duele! ¡Claro! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Yo con el que no lo hago! ¡Ya saben! Al otro palomín, nosotros no le hacemos bulla. A esta le hacemos bulla. Nos van a dar el cuarto. ¡Bajo! Claro. ¡Nos van a dar el cuarto? Pues imagínate. ¡Tenemos de dinero! ¡Ay! ¡Tenemos de la cárcel! ¡Tenemos de la cárcel! ¡Tenemos de la cárcel! Salú hambre. No, del calor... 50 pesos, mi... Déjame un doctor. Déjame un doctor. Déjame un doctor. Déjame un doctor. Déjame un doctor.